Pues acá andamos, en otro sitio Andamos viendo El acercamiento del huracán Beatriz Pero vean, este lugar que padre está Aquí yo no había venido Qué chingón está esta área Para acá yo no había venido Está muy chingón El único problema para venir a acampar aquí Es de que si sube la marea en la noche Sí nos va a dar un buen susto a la gente que se meta para acá Qué padre está Ahí en el Omar El Omar a veces es medio Lo voy a ver aquí en el video El Omar, a veces es medio ¿Cómo se podría decir? Nervioso no, nervioso no, medio ¿Cómo se llama la palabra? Vergonzoso Vergonzoso Ven, ven ¿Qué? ¿Se va a caer? No, no se cae Miren la greta Acá andamos ahora Aquí sí ¿Dónde es? Aquí es el Edén Ya me acordé El Edén Acá ya sí se siente más el aire Y un poco más de chispeo Para allá, hasta allá ¿A qué lado está el huracán? Sí Vete Por sagte No, no se cae A la visión Larga De la luz Esources No, no se ha No, no se puede No, no se puede . Estamos del otro lado ¿Cómo se llama aquí esto? No, 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 pero esto ¿Cómo se llama? Rompiolas Estamos del lado de acá Y acá sí se siente el aire más Más pesado Y de hecho el mar está más picado Y ya estamos a unas horas De que el huracán Beatriz Empiece a sentir efectos por las costas De Colima Manzanillo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí va a venir a la salicia Salud a la salicia A la derecha de Acutucayo Mar Bueno, por acá andamos Qué chivón Les decía en el otro video Esto es lo padre Esto es lo padre de vivir la vida Muy bien Muy bien Muy bien Debería ser uno de estos Se pueden repetir Pero No lo hace Lo cual, bueno, no Dices Qué problema Es que me da el que la he No, no, no No se me da el que la he Se me da el de mí Aparte de mí Yo estoy bien chingado hada que no El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo